¡Salao! Esta kanata gracia conmigo Prefiero saltarme con las decepciones a un lugar donde no haya más ocasiones No me gusta escribe ideas llenas de amargura Desde que te he sido mi cultura Desde el exilio vivo de la tortura ¡Venga todos! Y siento que el rasgo de condición Te siento como una traidora Una camela brindadero Nunca más podré haber Sois la diga estatua al deseo Que solo me tomé un lustero ¡Escuélate! ¡Abiéntame tus camisas! ¡Abiéntame unos de 500! ¡Abiéntame un autógrafo! 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 ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡No quiero nunca más volver a ver! ¡Abiéntame un autógrafo! 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 ¡Abiéntame un autógrafo!